A las 7 de la mañana comenzó la pretemporada del Municipal Pérez Celedón. Sin la presencia de los refuerzos extranjeros, la primera práctica fue en cancha, donde el técnico José Yacone comenzó a ver los componentes de su planilla. Los refuerzos nacionales comenzaron con gran deseo este paso por los guerreros Carlos Hernández, Álvaro Sánchez, Josué Mitchell y Frank Zamora. Una de esas caras nuevas es el volante Álvaro Sánchez, proveniente de San Carlos. Va uno de menos a más, únicamente ahí va agarrando en el ritmo, pero tranquilo, agradecido con Dios primero por volver a estar haciendo lo que más me gusta y agradecido con Manuel Pérez que me abrió las puertas. Y es que el trabajo desde el primer día es fuerte. Así empezamos bien exigente con el profe y ya vamos para grandes cosas. Yo conozco al profe y sé lo que el profe quiere y hay que darle también en la cancha. Algunos que ya compartieron en otros clubes o son conocidos de muchos años en el Balompié Nacional y ahora se vienen a encontrar en el municipal Pérez Celedón. Yo siempre he dicho en el fútbol, hay que dejar amigos y por acá yo tengo muchos, muchos. Igualmente los que no tenía la oportunidad de conocer, ahí he conversado poco con ellos y la verdad hay un buen grupo, buena familia y lo importante es eso, hacer, valga la redundancia, buena familia para adentro demostrarlo. En el caso de Josué Mitchell, regresa al equipo que hace poco había sido su casa. Es un regreso con el deseo de demostrar sus condiciones. Sí, sí, he jugado aquí año y medio, estuve aquí en Pérez. Sé la exigencia que hay que meterle día con día y campeonizar que es lo más importante. Los guerreros por la mañana hicieron trabajo de cancha y por la tarde gimnasio. En los próximos días se integrarán los extranjeros que completan la planilla generaleña.